Hay pero camino, ves y camino Mi cara entera le repasó En su tonada que muy sentida En mi vagina le recantó Hay pero camino, ves y camino Mi cara entera le repasó En su tonada que muy sentida En mi vagina le recantó 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 ¡A caballo vamos para el monte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!